Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión acompáñame a conocer 5 atractivos turísticos de Isla Mujeres. Acompáñame. Número 1. Puedes disfrutar de un viaje de pesca o simplemente gozar de las tonalidades que te ofrece el Mar Caribe. Claro, a bordo de un trimarán. Esto te aseguro que será una experiencia inolvidable. Número 2. También podrás relajarte y bailar en alguno de los club de playa que ofrece Isla Mujeres. Además podrás descansar en un camastro a la orilla del mar y disfrutando el mejor paisaje que hayas visto. Número 3. No puedes perderte la increíble experiencia que es nadar en las aguas cristalinas y claro, conocer el Museo Subacuático de Arte de Isla Mujeres con espectaculares esculturas sumergidas dentro del agua. Número 4. Practique snorkel o buceo. Estas actividades son hermosas ya que el agua cristalina, tranquila y de coloridos arrecifes están esperando por ti. Número 5. La zona oeste de la isla es una buena opción para principiantes, mientras que el lado que está reservado para buzos o nadadores son con más experiencia y los puedes encontrar al sur. Número 5. En el número 5 tenemos que puedes caminar sobre la arena blanca y esto es algo que caracteriza a Isla Mujeres. Número 6. Además disfruta de un rico sol mientras el agua toca tus pies. Será la combinación perfecta para pasar una tarde inolvidable, apreciando, claro, los hermosos atardeceres que solo Isla Mujeres tiene para ti. Y bien amigo, estos son 5 destinos turísticos que tú puedes conocer en Isla Mujeres y lo puedes conocer donde más en el gran viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula.